Este reclamo es para ese mentado José Torres. ¿Qué hay anda? Dice y dice que él canta así, deshace. Camarada, no cantas. No cantas. Canta mejor, I don't know, un borrachito en un pinche karaoke que tú. Lo tenía que decir. Tú serías bueno como para la farándula, para los chismes, para los chistes. A lo mejor una comedia y en un pinche party. X. Pero para cantar, no cantas. I'm sorry, ni muy anchis. Saludos, mendigos odiosos. Ay, por fin lo saqué de mi pecho. Ay, se me olvidaba de decir que cuál bicicleta, camarada. Si tú ahí andas en un Toyotita blanco. Mejor di, me quemes es porque tengo un Toyotita y no sé quién sabe qué. O sea, no seas odioso. Es Toyotita, no bicicleta. No es un Toyotita. No es un Toyotita. Yisa. Hoy fue. el Piador pueda ver. No es un Toyotita. Lo toqué de mi pecho. Gracias.